Después del receso escolar de mitad de año, inicia el regreso a clases presenciales para así brindar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes una educación integral que priorice su salud física, emocional y mental. De esta manera, el Ministerio de Educación acompañó a docentes, rectores y personal administrativo de las instituciones educativas de los municipios de Itagüí, Tarasá y Río Negro en el departamento de Antioquia en su retorno a las aulas. Le estamos diciendo a Colombia que inició la jornada escolar, que inició con presencialidad. Y hoy solo tengo agradecimientos infinitos al departamento de Antioquia, demostrando en que todos los rincones, obviamente con los protocolos de bioseguridad, voluntad, apoyo de los padres de familia, esto es posible. Estamos convencidos que hoy la mejor ruta es reactivar la educación. No podemos seguir generando excusas para que nuestros niños no regresen a la escuela. Ese tiene que ser un propósito de todos. Es el momento de devolverles tanto tiempo perdido a los niños, a los jóvenes, a la salud mental de ellos mismos, para que podamos seguir avanzando en la calidad educativa. Estamos aquí listos para que ustedes sigan ese proceso de formación tan importante. Felizmente hoy la institución educativa Antonio José de Sucre está de fiesta. ¿Por qué? Porque nuevamente los niños regresan a la presencialidad. Volver a compartir con los compañeros, recibir la clase normal. Y con toda la actitud positiva para enfrentar los nuevos retos y volvernos a adaptar a esta nueva modalidad. Gracias al gobierno que nos está abriendo estos espacios que pensó en nosotros para poder volver. En las siguientes semanas de julio, más entidades territoriales se irán sumando a este regreso a las aulas, de acuerdo con los calendarios escolares de las distintas regiones del país. Y finalizando el mes, todas las secretarías de educación habrán retomado las clases presenciales. Así avanza el retorno a la presencialidad, brindando entornos seguros para que los estudiantes continúen con sus procesos educativos con bienestar y calidad. ¡Suscríbete al canal!